Ok, Freddy se ve muy, muy genial, la verdad Creo que es el único dematrónico que hay Pues sí, porque la verdad no sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! He leído esto, lo encontré por ahí Y dije, pues vamos a jugarlo, ¿no? Y sí, ahorita está nublado Está haciendo frío Ya está ocupado Pero, pues vamos a empezar a seguir A ver cómo está el gameplay, así que comencemos Ok, ya estamos en el juego La movilidad está muy buena La lámpara sí alumbra lo suficiente Para el juego, la verdad Vamos a ver qué encontramos por aquí Bien suculento Ok Lo genial es que escucho mis pasos Y se escucha algún robot o animatrónico Creo que es Freddy Vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está Voy a intentar algo Voy a ir detrás de él Detrás 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 Ok Freddy se ve muy genial, la verdad Creo que es el único animatrónico que hay Pues sí, porque la verdad no sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡What the fuck?! Ok, creo que soy un pinche miedoso, la verdad Vamos a intentar otra vez Ok, ya Creo que me vi algo sobreactuado, creo Pero la verdad Sí me espantó Ok, ya Vamos a jugar chido Vamos a ver qué podemos Si podemos escapar de él A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, otra vez ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¡Ah, soy un pendejo! ¡Otra vez! ¡Chinga a su madre! Ok Voy a intentar Hacer pasar detrás de él Sin que el cabrón me vea Corre, 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 corre Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Espera, 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 espera Sí, está lejos A ver No, 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 no ¿Cometí la pendejada? ¡No, no mames! ¡No! ¡Puta vida! O sea, estoy cometiendo la pendejada De simplemente Encender la linterna Cuando realmente no debo de hacerlo O sea, soy un pendejo ¿Qué me pasa? En serio Intentemos Ver si podemos huir de él Creo que esta distancia no me ve Si se pudieron dar cuenta Me di cuenta más o menos de algo Y es que Es pinche Freddy Con la linterna me ve Sin ella No me voy a puta madre No mames Puta vida Ok, ya Ya ahí estuvo Ya estuvo tanta chingadera Tengo que intentarlo pasar de a huevo Sí De a huevo O sea, el juego está muy Muy rico Está muy suculento ¡No mames! ¡Qué pido! ¿Qué? O sea, apenas Apenas voy pasando Y ya me mató el cabrón No mames No mames En serio Este juego es un juego Alfa O sea, no es la versión completa Pero o sea No mames En serio No mames No, espera, espera, espera Ahí está, ahí está, ahí está No me ve ¡Holi! ¡Hola Freddy! Tienes unos hermosos ojos Que la verdad Me encantan Ok Este No me ve, güey Ok Creo que me está buscando Se huyó, creo Hola Me llamo Pene Prieto ¿Tú cómo te llamas? ¿What? ¿What the fuck? ¡Oh my God! ¡Qué genial! Entonces esos no son sus ojos Tiene como una cámara Tenía concha a su madre una cámara Con la cual me veía Ok No Y ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la puta cámara Ok El güey se atoró Y no puede salir de ahí Se bugeó bien chido Oh my Dios Pero qué hermoso te ves En serio O sea No mames Se ve muy genial El Freddy Como está bien Ilustrado Y todo Pero creo que se bugeó O no sé Y la verdad Voy a ver si del otro lado Puedo verlo Y no cometer la estupidez De que me mate ¿En qué lado estaba? Creo que la voy a cagar Creo Allí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Tranquilo La pinche camarita Que tiene al lado Y creo que los ojos No somos que iluminan Creo que tiene una pinche Camarita con la cual te ve Eso me di cuenta Cuando estaba bogeado Otra cosa Cuando Freddy te ve Corre O sea Corre a un extremo De te voy a violar Y te voy a hacer Mía Puta madre No mames La verdad Esto está llenando Mucho mis expectativas De lo que yo quería En Final Fantasy 4 La verdad Yo quizás sí Un juego que pudieras Moverte Pudieras No sé Huir Y todo el pedo Y la verdad Para el creador Puto avión Ok Acabo de pasar un avión Y me interrumpió Ok Esto lo que sigue diciendo El juego está muy suculento La verdad Me está encantando Y me está viendo Freddy Coño No mames Ok 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 Se me quedo aquí Ya no me encontró Ya no me encontró Ok Voy a seguir diciendo El juego realmente Me encantó Y para el creador La verdad Un aplauso Escucha No mames ¿Qué pedo? What the fuck? No chingues No mames Está muy bueno Está muy bueno el juego Ok Este Realmente el juego Me está encantando La verdad Me gustaría jugar El juego completo Pero pues Ya veremos Qué onda Con el creador Si continúa Con este proyecto La verdad A mí me está fascinando Me está encantando Pero pues bueno Se escucha Cómo está Lloviendo En el juego Y creo que Por aquí Por mi caso También ya va a llover No sé Ya no escucha Freddy Ya no se escucha Otra cosa que La verdad Estoy sintiendo Que le falta Es que escuche La respiración Del personaje O sea Nuestro personaje Se escuche Nuestra respiración Para que así Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El culiao Che maraco Po hueón Ok Ok Ya se puso Muy ricolino Ya se puso Muy ricolino Es la primera vez Que estoy sobreviviendo Más tiempo La verdad Demasiado Ok Cuando empecé A jugar Este pinche juego Ahorita Sentí como Mi pinche corazón La verdad Latía muy fuerte No sé Yo pensé Que a lo mejor Me iba a dar Un poco más de miedo Pero me está dando Más risa Está Porque no sé Creo que es porque El juego me está encantando La verdad Me está fascinando Y hace tiempo Que No vi un buen juego Así que Un fan made Que hagan hecho Con muy buen talento La verdad He visto unos Que dicen Bueno Están pasables Y eso Pero O sea Este Este Me ha gustado Mucho Demasiado Ahí está el güey Ahí está el pinche Freddy No No mames No Ya no lo escucho Ya no sé Ni qué pedo Ni qué pedo La verdad Ya no se me acerca Ya Solo escuchan Truenos Aunque eso Aunque eso se ve Un poco Puñal La verdad Ok Creo que Tendré que dejar Aquí ¿Qué pedo? What the fuck What the fuck Ya creo que Perdí de vista Freddy Freddy Ya no lo veo ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? La verdad Pero siento que he de estar aquí Concha su madre Me voy a meter un pinche susto De putiza De putiza la verdad A ver A ver A ver A ver Dame todo lo que tengas Freddy Si obviamente te llamas como un Freddy ¿No? Quiero suponer La verdad La verdad No sé Ni qué pedo La verdad Ya Perdí de vista Freddy No sé si lo encuentro más por acá Y disculpen si se escucha como que Algo altera un poquito A mi voz Pero es por Que he tenido unos problemitas Con el micrófono Y ya saben Cómo está todo esto Suculento La verdad Pero pues bueno Ya llevo más de un rato aquí Y no ha pasado Freddy Y espera Ahí está Ahí está Culeado Ahí estás Culeado Ok Intentaré hacer que no me mate El concha su madre Y así poder sobrevivir Toda la noche Ok Este Creo que dejaré de ver Un poquito de tiempo más a la cámara Porque la verdad Este Creo que luego por eso pierdo Pero ¿Y qué? Es un juego Que la verdad Está muy bueno Ya perdí de vista Freddy Freddy ¿Dónde estás Freddy? Ok Creo que ahí viene No sé Creo que sí Oliwis Sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Corre 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 Si me mata Si me mata Ven por mí Putita Ven por mí A ver si puedes No mames Se me está alcanzando Me atoré Me atoré Puta vida Bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay La verdad Realmente Lo estoy haciendo un poquito rápido Pero pues Está muy suculento La verdad Me encantó Me encantó Mucho Este juego Pero bueno Estaré subiendo más cosas En la semana Chicos Ya saben que pedo Y ahí que pedo Con mi cara La verdad Estaré subiendo más cosas La verdad Esperan muchas cosas Suculentas En el canal Ya también Les dejaré aquí abajo Para que vean El canal De Clipper Master Porque la verdad Este canal Ha subido muy buenas Pazas a su canal Y voy Muy muy pronto A verán Otro doblaje Y otro top 6 De Vocaloid Ya sé El cual les encanta Pero bueno Ya saben Denle like Suscríbanse Síganos En nuestras redes sociales De Facebook Twitter Y así Para saber más cosas Suculentas De canal Y muchas más Otras cosas Yo soy Heraldo Coy Nos vemos Hasta la próxima Motherfuckers Te vamos a ver Te vamos a ver ¡Gracias!